Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy seguimos con la historia de Genshin Impact. Vamos a avisarle a Ayaka que ya cumplimos entre comillas parte de la misión, que era pues rescatar a este señor... ya se me olvidó el nombre. Es de los juegos pirotécnicos, entonces nos vamos a reunir con ella aquí en el T Komore. Entonces, ¿dónde estás? Por acá, por acá, por acá. A ver qué nos tiene para decir. Y ya veo. Así que Kujou Sara no puso resistencia. Parece que todavía tiene algo de honor. Lo que yo decía. Me pregunto si deberíamos intentar contactar con ella. Quizá podríamos obtener algo de información. No lo creo. No olvides que Kujou Sara también está a cargo de ejecutar el decreto de capturas de visiones. Ella obedece las órdenes de la Shogun Raiden sin ponerlas a duda. Para ella, el maestro Masakatsu no representa una amenaza para el decreto. Por eso no le dio mucha importancia a qué escapara. Si nuestro verdadero objetivo saliera a la luz, no dudaría en oponerse a nosotros. Tienes razón, aunque en mi opinión la liberación del maestro Masakatsu es una grata sorpresa. Estamos un paso más cerca de la victoria. Y no lo habríamos conseguido de no ser por la ayuda de Joimilla y Fidelina. Jeje, eres más confiable de lo que imaginamos. Gracias por el cumplido. Ciertamente, sin la ayuda de Fidelina, el rescate no habría salido sin incidentes. Pero si queremos montar una resistencia formidable contra el decreto de captura de visiones, todavía falta mucho por hacer. Es hora de preparar un plan para saber cómo proceder a partir de ahora. No hay prisa, señorita. La situación parece haber mejorado. No solo rescatamos al maestro Masakatsu, sino que nuestra lista de aliados está creciendo. Lo que me recuerda, la Comisión Tenryu parece estar haciendo los preparativos para una celebración. Es algo así como una ceremonia. El número de samuráis a cargo del decreto de captura de visiones parece estar disminuyendo. Los próximos días serán más tranquilos de lo habitual. ¿Una ceremonia? ¿Por qué dejarían a la Comisión Tenryu a cargo de una ceremonia? No lo sé, por eso estoy seguro de que no tiene nada que ver con nosotros. De todos modos, con la Comisión Tenryu ocupada con los preparativos, no tendrán tiempo para perseguirnos. Tienes razón. Estar en constante alerta solo nos dejará agotados. Quizá necesitemos un momento para descansar. Toma, ¿qué sugieres? Yo diría que esto amerita una celebración. ¿Puedes sugerir una velada de Chabu Chabu juntos? De hecho, hace poco aprendí un nuevo juego de Chabu Chabu. Seguro que se divertirán. ¿Un juego de Chabu Chabu? ¿Qué es eso? Bueno, no importa, siempre y cuando involucre comer. En resumen, cada persona prepara un ingrediente para agregar a la olla con agua hirviendo. ¡Wow! Al comienzar la cena añadimos todos los ingredientes a la vez. ¡Uy! O sea, lo que salga. Luego por turno cerramos los ojos, sacamos un ingrediente de la olla, lo probamos y evinamos de quién era. Ah, no, yo pensé que era preparar algo, ok. Quien adivine, repite su turno y quien termine la cena con más puntos es el ganador. Según la tradición, el ganador es bendecido por el dios del Chabu Chabu. ¿Les parece divertido? He estado esperando para intentarlo. De hecho, ya tengo mis ingredientes preparados. ¿De verdad estás ansioso por jugar? Bueno, parece que tenemos mucho trabajo por delante, es hora de reunir algunos ingredientes. Pero, ¿de qué deberíamos elegir? Algo tradicional, algo poco ortodoxo. Algo tradicional. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Filetes de pescado fresco, camarones, brotes de bambú. ¡Qué bien! No podemos equivocarnos con esto. Paimon no puede esperar más. Todos disfrutan de un buen Chabu Chabu. Paimon nunca creyó que seríamos las únicas que pondrían comida de verdad. No hay que desperdiciar la comida. Es el Chabu Chabu más espantoso que Paimon han visto en su vida. Por fortuna, Thomas se terminó comiendo las cosas raras. ¿Qué? Ríete cuanto quieras, pero al menos obtuve la puntuación más alta. Ay, un segundo, no me siento bien, pues ¿cómo no estoy tragando tanta cosa rara? Es tu culpa por agregarte esos ingredientes extraños, Thomas. El sabor de la sopa se volvió muy raro. Ni siquiera pude avinar los ingredientes normales de Fidelina. Pero fuiste tú quien agregó los pastelitos de arroz a Yaka. Creo que Fidelina terminó comiéndose uno. Pastelitos a la olla. ¡Pua! De tan solo pensar en la textura. Pido disculpas. Para ser honesta, pensé que los pastelitos quedarían deliciosos. Definitivamente no estoy bien, necesito recostarme. Necesitas un baño, mijo. Ah, me siento como un hombre nuevo. ¿Sabes, Thomas? Todo lo que tenías que hacer era adivinar mal a propósito y habría sido el turno de otra persona. ¿Qué tipo tan competitivo? En realidad no he tenido muy buena suerte recientemente y quería que el dios del chabuchabu me bendijera. Quizá me deje llevar un poco. Aún así, no puedo dejarme ganar en mi propio juego la primera vez. Creo que mi suerte ya ha mejorado. Puedo sentirlo. Así que sin más preámbulos, declaro que el ganador del desafío del chabuchabu de hoy soy yo. ¡Buh! Vaya. Buen trabajo, equipo. Otra tarea más que hemos cumplido con éxito. Lo siguiente en la agenda es un merecido descanso. Sí. Si la Comisión Terriu de verdad está tan ocupada con los preparativos como afirma Toma, un breve descanso nos sentaría bien. Además, aprovechando el tiempo y sobra, tengo otros asuntos que atender. Vamos a tomarnos un descanso bien merecido. Después de unos días de relajación, volvamos a reunirnos en la casa de Tecomore para hablar de nuestra próxima operación. El tiempo de ocio es un lujo estos días, así que asegúrense de aprovecharlo al máximo. Me quedaré a recoger y pensar en los ingredientes para la próxima. ¿Habrá una segunda ronda? Por supuesto, deberíamos volver a jugar ahora que todos conocen las reglas. Nos vemos pronto. Adiós, Toma. Parece que no hace falta visitar la taza de Tecomore por un tiempo. ¿Por qué no vamos a explorar otros lugares? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan? Viajera, Paimon, esperen. ¿Qué pasó? ¿Ayaka? ¿Qué ocurre? Hubo un incidente y me gustaría solicitar su ayuda. Tranquilícense. Esto no viene de la comisión Yashiro ni el clan Kamisato. Es una petición privada. ¿Una petición privada quiere decir que es algo personal? Exacto. Se trata de mi madre. ¿What? Esto puede parecer un poco repentino, pero en mi opinión eres la única persona a la que puedo confiar esto. Dame más detalles. Hace unos días estaba ordenando algunas viejas pertenencias de la familia cuando encontré un cuerno que pertenecía a mi madre. En él escribió sobre todo tipo de cosas, la mayoría de poca importancia, pero lo que me llamó la atención fue un nombre. Uno que nunca había oído antes, así que el hecho de que lo mencione con tanta frecuencia hace que me resulte difícil de ignorar. Probablemente sea una amistad de tu madre, ¿cierto? ¿Nunca antes habías oído ese nombre? Nunca. Aunque mi madre y mi padre fallecieron hace muchos años, tanto mi hermano como yo conocemos a la gran mayoría de sus conocidos. Así que tengo mucha curiosidad por esta persona misteriosa. Me gustaría mucho conocerla. Según el cuerno, su nombre es Tsubaki. Parece que era alguien muy importante para mi madre. Alguien con mucha personalidad a quien le gustaba divertirse. A Paimon le parece un nombre de chica. Lo mismo pensé. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Necesita que la encontremos por ti? No, no. Su dirección está escrita en el cuaderno. Podemos ir directamente allí. Quería que me ayudaran a preparar algunos regalos de bienvenida. Por favor, mantengan todo lo que les acabo de decir en la más estricta confidencialidad. Lo más adecuado sería visitarla junto a mi hermano, pero él está muy ocupado actualmente y, siendo un poco más egoísta, no deseo implicar a nadie más de Inazuma en este asunto. Por eso acudiste a mí, una forastera. Exacto. Y además, eres una persona amable, con buenos modales y con una preocupación genuina por los demás. Eres de confianza. No estaría tranquila con nadie más. Cuenta con nosotras. Ya hemos hecho regalos de bienvenida antes, así que deberíamos poder ayudar. En cuanto al pago, solo tienes que regalarnos algo de comida deliciosa y estaremos más que contentas. Maravilloso. De hecho, esperaba aprovechar esta oportunidad para enseñarles a los alrededores. Y no les molesta, claro. Para nada. No nos molesta en absoluto, ¿verdad, Fielina? Para nada. Gracias por su amabilidad. Nos vamos entonces. Telas y kimonos Ogura es nuestra primera parada. Excelente, suena muy bien. Bueno, esta misión es como de... ¿Reconocimiento de la City? Me parece bien. Eh, este debe ser... Es un asuncio del festival. Por cierto, no hemos visitado ningún lugar divertido desde que llegamos a Inazuma. ¿Quieres ir, Ayaka? No, no te hace pensar en eso. En los festivales son algo habitual aquí en Inazuma. Los miembros de la Comisión Yashiro estamos muy familiarizados con este tipo de tradiciones. Cada estación trae su propio festival que a su vez trae un nuevo desafío para mantener el orden público. Así que aunque los festivales son sin duda ocasiones alegres y animadas, para nosotros también son motivo de preocupación. Oh, lo siento, debería dejar de pensar en el trabajo. Me estoy desviando del tema. Esta tienda de aquí es el lugar al que quería visitar. Oh, así que no estábamos aquí para ver el anuncio. De acuerdo, echemos un vistazo al interior. Bienvenida. Tengo todos los estilos más novedosos. Por favor, echen un vistazo. Oh, hola, señorita Kamisato, con invitadas de fuera. Bienvenidas a telas y kimonos, Ogura. ¿Han venido a comprar telas o buscar ropa a la medida? Saludos. Tengo un diseño para una prenda. ¿Sería tan amable echarle un vistazo? Oh, wow, allá acabé y no preparada. Déjeme ver. Esto podría ser... Podría ser... Es un diseño muy bueno. Señorita Kamisato, ¿quiere que hagamos un kimono con este patrón, cierto? Sí, si no es mucho pedir. Es un honor que haya elegido a telas y kimonos, Ogura, para sus necesidades de sastreía. Sin embargo, hay un problema delicado. Según el diseño, este tipo de kimono requerirá seda extraída de la flor de seda. La mayor parte de ella proviene del IJU, pero dada la situación actual, como sabrá, Inasuma está actualmente bajo un estricto bloqueo. Sinceramente, el impacto de la industria textil ha sido significativo. Tenemos dificultades para importar tejidos de alta calidad, por lo que gran parte de nuestro negocio de sastreía se ha suspendido indefinidamente. Pero si nuestros clientes pueden proporcionar el tejido ellos mismos, podemos ser de utilidad. Entonces, dice que primero tenemos que ir a comprar seda. Ni siquiera telas y kimonos, Ogura, puede conseguir telas de alta calidad. ¿Dónde podemos comprarlas? Podría probar con la Cámara de Comercio Internacional. Están mejor conectados que nosotros. Al fin y al cabo, la Cámara reúne a comerciantes de todo el mundo. Es solo que sus precios no son los más baratos. Sin embargo, en tiempos como estos, tenemos suerte de que al menos... ...por poder conseguir las cosas que queremos. ¡Guau! Así que hasta conseguir ropa de Inazuma es un calvario. Espera, ¿la Cámara de Comercio Internacional? Curiso está a cargo, ¿cierto? Hace tiempo que no vamos a Ritu. Parece que esa sería nuestra próxima parada. Muchas gracias. Volveremos cuando hayamos adquirido la tela. Mientras tanto, tengo otra pequeña solicitud. ¿Podría...? ¿Por qué tanto secretismo de repente? Ajá, sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Un placer, señorita Kamisato. Estoy tan emocionada como usted por ver el producto final. Hace mucho tiempo que no hacíamos un kimono de seda. Y este es un diseño precioso. Es muy amable de su parte. Gracias. Adiós por ahora. Viajera Paimon, probemos suerte en la Cámara de Comercio Internacional. ¡Guau! Vamos a ir de nuevo a Ritu, ¿no? Bueno, pues ya estamos en Ritu y vamos a ir a la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Hay algo raro, ¿cierto? Dice que exploremos. Hay que buscar a Kurisu. ¿Y ese gatito té? A ver. Dice que en los alrededores debemos buscar a Kurisu. ¿Algo pasa? No parece que esté aquí. Vamos a echar un vistazo. Pues no, no está. Pero no entiendo qué pasa o qué debo hacer. ¿Qué hace? ¿A dónde debo ir? Creo que allá tengo que hablar. Este tipo es el que me parece extraño. Ajá, sí. Miren, ahí está Kurisu. Debe ser él. Vamos a ver qué dice este men. Ah, ¿qué voy a hacer? Señor Kurisu, ¿se encuentra bien? Oh, señorita Yaka, ¿qué diga? Señorita Kamisato, ¿cómo está? Parece que mejor que usted. Hey, la viajera, hace mucho tiempo que no las veo. Supongo que salieron de Ritu, ciertamente. Ha pasado mucho tiempo. Gracias de nuevo por su ayuda la última vez. La cámara vuelve a funcionar y es todo gracias a ti. Genial, pero ¿por qué estamos mirando a la nada hace un momento? ¿Ocurrió algo malo? Pues verán, es vergonzoso admitirlo, pero robaron algunos de los bienes de la cámara. Unos bandidos errantes. Oh, Dios mío. ¿Qué le robaron? Un lote de seda de alta calidad, lo que estamos buscando. Hace varios años importamos un gran lote de seda del Iyu. Desde entonces ha estado almacenada aquí. Hace poco nos enteramos de que las tiendas de ropa de la ciudad vendieron más o menos todas sus existencias de seda. Así que pensamos que sería un buen momento para sacar nuestro lote del depósito, pensando que alcanzaría un buen precio. Pero entonces, esos bandidos se llevaron todo el lote y desaparecieron en el bosque. Lo denunciaría a las autoridades, pero, como sabrán, no tienen muy en cuenta a los comerciantes extranjeros como nosotros. La Comisión Kanju ni siquiera se toma la molestia de decirnos la hora. Incluso me atrevo a decir que se divierten con nuestro sufrimiento. Aunque yo tampoco apruebo algunos aspectos de la forma en la que trabaja la Comisión Kanju, recuerde, señor Kurisu, que mientras esté aquí en Inazuma debe tener cuidado con sus palabras. Lo siento, tenía que desahogarme. En fin, no hay mucho que podamos hacer por recuperar nuestros bienes. Suspira. Quizás estoy condenado a la quiebra. Me temo que no puedo intervenir de forma oficial, pero sí puedo ayudarle a recuperar sus bienes perdidos. Claro, yo nunca... Un momento, ¿qué? ¿Eh? ¿De verdad lo harás? ¡Oh! Sí, actuando a título personal, claro está. Aún así, no podemos eludir el hecho de que cada una de mis acciones y palabras se verá reflejada en la imagen de la Comisión Yashiro y el Clan Kamisato. Tengo mis dudas, pero espero que... Uy, que a tarde se está bonito. Que trate este asunto con absoluta confidencialidad. Además, en esta vida nunca se sabe cuándo vendrá una mano amiga a apoyarte en tiempos de crisis. Dada su posición y la de la Cámara de Comercio Internacional, les sugiero que sean más prudentes de ahora en adelante. No querrán incurrir en más pérdidas innecesarias. Así lo haremos. Pero, ¿estás segura de que esto no le traerá problemas? ¿Y si alguien de jerarquía de la Comisión Kanyu descubre lo que usted hace y no le gusta? Es una miembro muy respetada de la sociedad. Arriesgarse por gente de poca monta como yo no vale la pena, ¿no cree? ¡Qué gracioso es usted! No olvide que yo soy hija del Clan Kamisato. Me sorprendería mucho si alguien de la Comisión Kanyu pensara que debo rendir cuentas por mis acciones. Vaya, eso sonó genial. Todos los miembros de los clanes poderosos hablan así. Señor Kurisu, necesito saber la hora y lugares atos del robo y cualquier señal distintiva de los autores del crimen. Muchas gracias. Veamos, fue hace ya dos horas en... Bueno, ahí nos cuenta toda la historia. Por favor, síganme a la escena del crimen. Comenzaremos la investigación allá. Muy bien, andando. Entonces, pues vámonos a la fucking escena del crimen. Bueno, pues estamos cerca de la escena del crimen. Vamos a ver. Llegamos aquí, es donde nos robaron. Parece que hay algo en el suelo. Dudas, dudas, huellas. ¿A dónde van las huellas? Pero no entiendo hacia dónde van, carajo. No sé hacia dónde van. Ah, es por acá. Por acá, por acá, por acá. Se ven huellas. Estas también son huellas. Aquí, ahí veo más huellas. Por acá un cangrejo. ¿Hacia dónde más se dirigieron? Acá hay un pescado. ¿Pero hacia dónde más se dirigieron? ¿Por acá fueron? Hacia acá hay más huellas. ¿Hacia dónde se dirigieron esta gente? ¿Como que son esos? Sí, son esos. Ahí llegamos, por fin. Deténganse, ladrones. ¿Creen que pueden recuperar sus cosas? Pueden seguir soñando. Oye, más vale que tengas el mismo valor con la espada que con las palabras. ¿Y por qué no lo tendría, anciano? Dime, eres uno de los comerciantes forasteros, ¿cierto? Ustedes de la Cámara de Comercio Internacional son unos gusanos que vienen a nuestra tierra y se aprovechan de nuestra gente. ¿Quién va a salir en su defensa, eh? Dime, ¿quién va a jugarse el cuello por gentuza como tú? Ja, ja, ¿te recomieron la lengua de los ratones? Sabes que tengo razón. Acéptalo, esto es Inazuma. Ustedes no tienen ningún vínculo con este lugar. Están los últimos en la fila. ¿De verdad pueden culparnos por pisotearlos? Eres despreciable. Oye, se me acaba de ocurrir una idea. Ya que has venido hasta aquí, ¿qué tal si hacemos negocios? ¿Negocios? Paga y podrás llevarte tu tela, ¿te parece? En mi opinión es mejor que salir de aquí cojeando y con los huesos rotos. Uy, estos manes están repasados. No eres más que un aprovechado. Ah, no tengo otra opción. Espere. Señor Kurisu, por favor, no le paguen ni una mora a este hombre. Pero, pero, ¿recuerda nuestro acuerdo? Siempre y cuando se quede callado como una tumba, yo cumpliré con mi parte del acuerdo. Por supuesto. Entonces retroceda y resguárdese. Es el momento de cumplir con mi palabra. Entonces puso bueno. Bueno, perretes. Uy, 23.000 de daño hizo esa vieja. Wow, qué combinación tan buena. ¿Ya? ¿Se fueron todos? Ah, que a este tonto. Uy, 12.000 de daño. Dice que vienen los refuerzos enemigos. ¿Dónde? Ah, miren. Uy, es tan chévere ese torbellino que ya hace. Qué cosa tan poderosa. Está tremendo. Por allá hay un man. Allá había un man todavía, pero no. Con eso queda resuelto. Estuviste increíble, Ayaka. No, por favor. No fue nada, solo cumplía con mi deber. Señorita Kamisato, viajera, ¿están bien? No se preocupe, estamos bien. Los bandidos se marcharon a toda prisa. Parece que no tuvieron tiempo de llevarse nada, así que todos sus bienes robados deberían estar aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Será mejor que lo cuente. O sea, que cuente las telas, ¿no? Sí, está todo aquí. Ahora por fin podremos comprar seda. ¿Comprar seda? ¿Quieren decir que necesitan un poco de esta seda? Efectivamente, esa era nuestra intención. Pero no os malinterpretes, esa no es la razón por la que te ayudamos. Aunque solo fueran unas cuantas zanahorias o coles, también te habríamos ayudado a recuperarlas. Paimon cree que tuvimos mucha suerte. Si hubiéramos llegado más tarde, nuestras posibilidades de conseguir seda en Inazuma habrían sido nulas. No tengo palabras para agradecerles. No hace falta que digan más. Necesitan seda, la elegí de por ustedes. Uy, ¿nos la va a regalar? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? Gracias, buen señor. ¿Cuánto le debo? Es gratis. Nunca podría pedirle que pagara después de todo lo que han hecho por mí. No, no, insisto. Las cosas cuestan lo que cuestan. Y eso es lo que debo pagar. Los comerciantes ya tienen muchas cosas en las que lidiar. Y como dijo Paimon, mi ayuda es incondicional. Por favor, vendame los productos al precio que se los vendería a un cliente común y corriente. No hay nada por lo que sentirse angustiado. Porque nada pasó aquí, en este bosque. Guiño, guiño. No, solo un paseo tranquilo por el bosque. Gracias, no creo que pueda recompensarle lo suficiente. Me han ayudado mucho y no lo olvidaré. Este man nos va a ayudar yo creo que más adelante, cuando estemos en el otro, en el, como en el otro, ¿cómo se dice? ¿El otro continente? Perdón, en el otro continente no, la otra nación, que es esa que se parece un poco como a Francia, pero no me acuerdo cómo se llama. Me temo que así, que aquí nos tenemos que separar. Debo devolver esta mercancía a la cámara. Si alguien, si alguna vez necesitan algo, vengan a la Cámara de Comercio Internacional y pregunten por Curizo. Muy bien, y gracias por la seda, señor Curizo. Nos vemos, adiós, buen viaje a casa y que no te roben de nuevo. Bueno, Ayaka compró la tela y listo. Viajera, gracias por intervenir y ayudar. No te preocupes, acorde a ayudarte. Pero, ¿cómo es que estos bandidos no sabían quién eras? Deben estar en dos mundos distintos. ¿Acaso nunca han visto a nadie del clan Kamisato? Quizás, en cualquier caso, me alegro de que no me hayan reconocido. Cuanta menos gente sepa lo que ha pasado hoy, mejor. No todos los días una persona importante como tú, ayuda a alguien como Curizo. Es una prueba de la gran persona que eres. No merezco sus elogios, solo hice lo que cualquier persona en mi posición hubiera hecho. Reconozco que en mi posición fue un poco extraño ayudarle, pero no debería tener que ver con el origen de alguien ni con su clase social. Para mí, solo era una persona ayudando a otra que lo necesitaba. Supongo que en el fondo no creo que una sociedad pueda considerarse justa cuando la gente encuentra tales obstáculos para subsistir. Lo siento, estoy divagando. No pasa nada. Bien, volvamos a las telas y kimonos ogura y entreguémosle a la dueña de la tienda, la sea que tanto nos costó conseguir. Sí, pues sí. Pues bueno amigos, vamos a ir a telas y kimonos ogura, pero no será en este capítulo, será en el siguiente. Así que no se despeguen, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!